De física. Un libro de física. Bueno, pues vamos para adentro y a ver qué nos encontramos. Hemos venido con Marcos Exploraciones, pasaros por su canal a ver qué os parece. Y vamos a ver este lugar, a ver qué sorpresas nos esperan dentro. Bueno, por lo pronto está totalmente abierto aquí en esta parte. Y entramos a un enorme correr ahí dentro. Bueno, aquí tenemos una fecha de estas antiguas de madera y vamos a tirar primero a la izquierda, ¿vale? Y a ver qué tal. Bueno, un sofá antiguo aquí tirado en el suelo. Una caja de cerveza Alturia. Y un montón de pajaritos por aquí. Bueno, aquí no tenemos nada. Más que fijaros que el papel este de pintura o... No, está pintado esto en la pared. Estos son los papeles, está pintado. Unos colchones. Y poca cosa más. Anda, mirad qué mueble más chulo. En la chimenea, que lo han puesto. La chimenea es más nueva, parece, que la casa en sí. ¿No? Yo creo, creo que sí. El mueble no tendrá nada, evidentemente, dentro. Bueno, pues, tiene algún papel. Esto... Matemáticas o algo así. De algún libro de matemáticas. De física. Un libro de física. Bueno. Y abajo, totalmente vacío ya. Y aquí, nada más. ¿Algo por ahí dentro? Nada, da igual. Si está vacío. Pues nada, vamos a seguir por aquí. Por la izquierda. Bueno, aquí tenemos la cocina. Esta sí que quedan restos de... De lo que en su día fue esta cocina. Esto es una sopera, de esas, ¿no? Sí. Esto ya no se lleva hoy día. Creo. Y a ver qué coma más graciosa. Y eso es para los huevos... ¿Cómo se llamaba eso? Los huevos... ¿Cosíos? No. Sí, bueno. Eso es de carbonato. Y eso para los huevos pasados por agua. Eso, que no me salía. ¿Cuántos años sin probar ninguno? Ya no me salía los huevos pasados por agua. Y aquí tenemos un pequeño baño en la cocina. Mira, este sería el papel del váter. Madre mía, este sí que tendrá años. Ya ves. Y ahora, bueno, voy a enseñar aquí un poco de restos que han tirado por el suelo. De vajilla, la vinajera y alguna cosilla más. Pues ahí puede ser que se baje a la bodega. Sí, sí, sí. ¿Vamos para la bodega? Vamos para la bodega. A ver qué nos encontramos. Interesante. Sí. Esto es lo que mola. Cuando no sabes dónde te estás metiendo... Vamos a llevar... 12.000 de bodega. Sí, sí. Por lo pronto hay un montón de palos de estos para colgar el embutido, jamones... Y cosas así. Oh, se acabó aquí, tío. Bueno. Está aquí en la bodega. Sí. Te da una botella de... Ahí. A ver. Eso, el respiradero ese donde da. Encima del baraje probablemente. Y aquí pues quedan eso, alguna cosilla. Y botellas de vino. Ahí no queda la etiqueta. Qué lástima. Bueno, no pasa nada. Una cesta de nombre. Y vamos a pasar más. Pero la entrada de esta bodeguilla mola, ¿eh? Qué lástima es que sea tan pequeñita. ¿Habéis toda la bandeja que hay abajo? Esta, sí. Sí, sí, de la cocina que la han tirado. Bueno, ahora pasamos a la parte derecha de la... De la casa. Ahí habían colgado unas cortinas, o algo. Me imagino, ¿no? Bueno. Primero a la izquierda. Aquí hay un colchón. Y el antiguo armario. Aquí tenemos un televisor antiguo, que qué lástima que esté tirado en el sol. La de la venta. Bueno, ya ver. Aquí una botellita de anís del mono. Ah, pues no. Anís de la asturiana. ¿Eso lo has visto tú alguna vez, tío? Anís de la asturiana. No, de la asturiana, no. No, yo tampoco. De hecho, yo hubiera dicho eso. Anís del mono. Lo normal. Bueno, y tengo unos vasos y unas tiritas. Sí, sí. Voy a intentar grabarlo desde aquí. Lo difícil. Gracias. Y aquí está el televisor que hemos encontrado. Que ya veis. Sí, eh. Algún capullo no es ahí a cargar el cristal. Solo por hacer la gracia. Pero ya ves. Qué pasada. Hola, mira. El tipo de dibujo. Sí, este sí que es papel, ¿no? Este sí que es papel de este. Lo de antes era pintado. Ah, también es pintado. Sí, pero ha faltado. Ya ves. Bueno, aquí tenemos otro armariete. Bueno, da igual. ¿Tiene la lámpara? Sí. Aquí queda la lámpara de esta habitación. Que tiene color rosas y que sería de chicas. ¿Tiene color rosas? Sí, tiene... La otra de chicos y esta de chicas. Antiguamente se distinguían bastante más. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Eso del techo. El adorno. Lo guapo. Vamos a ir por aquí. Luego miramos esas escaleras. Esa puerta. Mucha de las escaleras. Aquí tenemos otra habitación. Aquí queda la cama. Y a veces. Vale, ya queda nada más. Y aquí ya hundido totalmente. Aquí ya se ha hundido. Sí, aquí ya se ha hundido. Igual podemos pasar si quieres. Vale. Sí. Aquí hay una mesa. De esas de escritorio. Estas antiguas que en buenas condiciones valen una pasta. Un palomo. Y por aquí nada más. Una puerta que yo no había notado. ¿Dónde ha sonado esa puerta? Está arriba o algo. No sé. No sé cómo. Qué raro. Qué raro. Bueno, a mí me pareció que sonaba de aquí. Pero ahí no hay ninguna puerta. Vamos a mirar por aquí. Y aquí tenemos una silla. Y aquí los barrotes estos. Qué raro. ¿No? En mitad de la casa de barrotes. Ya ves. Aquí tenemos una mesita antigua. Vale. Vamos a pasar por acá. Este pasillo invita a entrar. Sí, ¿eh? Y tú no. Pero tampoco hay más rollo, ¿sabes? Bueno, aquí a la izquierda tenemos un pequeño váter con un gato. No. Esa es una liebre. Esa es una liebre muerta. Y aquí tenemos una pequeña espensilla. Una cerveza de maón. Un limón de hace 40 años. O más. Y esta es la puerta que daba al otro lado. ¿Y si va? No hay luz. Y aquí tenemos la cocina. Ya hemos visto como dos cocinas. Es verdad. Esta es otra. Están germinando plantas, tío. Esto aquí, en la oscuridad. Qué caña. Pero con el cazo. Ya ves. Y esta es la ventana que estaba cerrada. Con barrotes. No se le ha apagado la pala y algo. No se le ha apagado. Me parece muy raro, la verdad. Me resulta extraño. Aquí da otro sétano. Ahora miramos, si quieres. Bueno, vamos para la siguiente bodega o el piso inferior y a ver en qué condiciones está. O lo que es este, a esto. Vale, ahí es una bodeguilla pequeña. Aquí igual sí que tenía alguna tinaja ahí en esos huecos. Te acuerdas, ¿no hace mucho aquí ha venido algún animal? Carnívoro, alguna zorra o algo. ¿Sabes? ¿Qué sigo? Pues seguimos. Este sí que parece bastante más antiguo. Hacemos un asiento de un coche. Y ahí las trastas. Esas son bolas de metal. Son canicas. Son canicas. Madre mía. 40 años. Saben que de aquí perdías. ¿Son de camisas? Sí, 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 pueden ser. Yo creo que de tantos años se han quedado ahí. Tías feísimas. Bueno, esto sigue. Seguimos. Mesas típicas de estas con el brasero debajo. Estas en casa de mi abuela teníamos algunas. ¿Cuántos años llevaré ese agua ahí metida? En la botella de Coca-Cola esta. No, de la casera. Casera cola sin cafeína de dos litros. Que esto tendrá de años. A tira. Vale, yo voy ya, ¿vale? Bueno, vamos a pasar más para allá por lo mismo de siempre. Porque el suelo está en bastante malas condiciones. Y nos vamos a conseguir más que ese asunto. Y ahora ya hay una alfombra. Que parece bastante chula. Pero si os fijáis, el suelo está roto en un montón de sitios. Hay botellas antiguas. Y un montón de cosas viejas. Pero que no sabemos qué es. Este está a puntico de hundirse todo. Qué lástima. La ventana. Que sigue haciendo ruido. Ahí tenemos una lata de algo. Pero no me atrevo a acercarme por si se me hunde el suelo. Bueno, pues nos vamos a ir. Esta es una casa o una casona bastante antigua. Y vamos, espero que os haya gustado. Tampoco es que tenga gran cosa. Pero sigue teniendo detallitos. Que le dan un poco de vida al lugar. Así que nada. Un abrazo y hasta el siguiente.